La policía de Bogotá entregó una información. En los últimos 15 días han recuperado cerca de 84 vehículos que habían sido robados en diferentes localidades de Bogotá. La policía de Bogotá logró capturar a 64 personas quienes se dedicaban a hurtar motos y carros en Bogotá. Algunas de las víctimas relatan cómo fueron robadas. Esto fue en la localidad de Ciudad Bolívar. Esto fue en el barrio Jerusalén Tanque. Nosotros llegábamos de un evento con mi esposa. Cuando llegamos abrimos el portón. Luego que ella ingresó, ya cuando el vehículo estaba adentro, dos sujetos le apuntaron a ella con las armas en la cabeza y también me apuntaron a mí, me bajaron del vehículo y posteriormente se lo llevaron. Yo me encontré en la peluquería, dejé la moto afuera y pues al momento de salir ya no la encontré. Eso fue como el 8 de febrero. Entró un personaje al parqueadero privado, entró en cicla, hurtó la volqueta. El vándalo llevaba pues un bloqueador de señal. No sirve de nada pues tener el satelital porque pues esos dispositivos ahora bloquean la señal. En las localidades de los mártires Bosa y Rafael Uribe Uribe, las autoridades realizaron 10 allanamientos en donde encontraron autopartes y vehículos que habían sido robados. Estos delitos que tienen que ir desde la misma receptación, desde el mismo hurto, desde la misma falsead marcaria y es así como están dando respuesta a esta actividad que se está generando en la ciudad como es el hurto a vehículos y motocicletas. Además, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá señaló las modalidades más frecuentes de robo a carros y motos. Está al lado, atraco y estos factores de oportunidad que damos. En las localidades más afectadas en el hurto a vehículos está Antonio Nariño, está Bosa, está Ciudad Bolívar y también Rafael Uribe. Entre enero y febrero el robo a carros ha tenido una disminución del 12% y de motos en un 6% en comparación al año anterior.